Hola Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Roberto. Un gran gusto estar contigo en este interesante programa que siempre haces. Un placer de verdad compartir entre tantos temas, tanto profesionales, académicos y personales, hemos siempre tenido esta línea directa de conversación elevada y simpática. Así es, así es, querido amigo. Acabamos de ver en las redes una obra muy reciente que escribiste y va de la misma línea de la más reciente también de Juan Cristóbal Carmona, Distopía parafiscal en la Venezuela del siglo XXI. Entonces la reciente obra de tu autoría viene como en la misma línea, ¿no? De ver, visibilizar, analizar qué es lo que está pasando. Y ya en este caso más concreto tú estás hablando de tributación municipal. Háblanos un poquito. Sí, bueno, primero saludo ampliamente la obra de mi querido amigo Carmona sobre la distopía tributaria. Y básicamente tienes razón. Es decir, en Venezuela se ha desatado en los últimos, yo diría dos, tres años, una importantísima avidez tributaria por parte de los municipios. Con motivo de eso, pues me propuse estudiar el tema, básicamente poniendo al día el libro que ya a los finales de los ochenta sobre el mismo, un tema similar, se había publicado que se llamaba la patente de industria y comercio, así lo llamaba la constitución del sesenta y uno, y ahora ese impuesto lo llama la constitución del noventa y nueve, el impuesto sobre la actividad económica. Básicamente respondo a una necesidad de ordenar el tema. Creo que hay demasiados elementos interpretados en mi criterio erróneamente, otros bien interpretados, no solo por los queridos colegas que se dedican a este tema, sino también por nuestras cortes, las cortes dedicadas a esto. No sé si te parece que toque un poco alguno de los temas que abordo. Sí, sí, vamos a hacer una presentación muy breve de en qué consiste la obra, cuáles son los capítulos, digamos, que podemos hacer uso de ellos para esta realidad y también vamos a ver cómo hacemos para tenerla físicamente, porque a uno le gusta tener el librito físico aquí en Venezuela. Sí, bueno, al final me referiré a cómo se puede adquirir la obra y en general voy a hacer un resumen sobre el contenido, sobre los más importantes temas que abordo. Primero, diría yo, es el tema de la confiscación. Tenemos un problema en Venezuela que la confiscación tributaria no ha sido objetivamente definida por ninguna sentencia de nuestro Tribunal Supremo de Justicia ni antes del 99 ni después del 99. Es decir, existe un criterio muy generalizado. Las sentencias son muy, muy, si se quiere, imprecisas, que no nos permiten decir con objetividad cuando estamos en presencia de una actividad confiscatoria. Lo más que han dicho las Cortes es que hay que probar efectivamente la confiscación, el problema económico que causa, la imposibilidad de seguir operando, pero incluso esas mismas preguntas son muy aisladas e imprecisas. Trato de precisar el tema y propongo una fórmula objetiva para determinar cuándo hay o no confiscación tributaria basándome en el concepto técnico, contable matemático, de lo que significa la presión tributaria. Y a partir del exceso de la presión tributaria que causen los impuestos municipales, pienso, se produce la confiscación. Algo parecido se ha adelantado en Argentina con este concepto de la presión tributaria. El otro tema importantísimo tal vez y que sigue siendo objeto de mucho debate es la intención de muchos municipios de separar la concepción del hecho imponible, es decir, la causa del impuesto con la base imponible. Es decir, cómo se calcula. Si tú básicamente asumes que la base imponible puede ser cualquiera a discreción absoluta de los municipios, bueno, con eso se puede disfrazar muy bien el impuesto para básicamente establecer fórmulas muy solapadas de impuestos muy similares a impuestos nacionales. Entonces, eso es un tema muy importante y además que está causando graves problemas en el sistema municipal. El otro tema que abordo con mucho énfasis es el tema entre la distinción de los poderes tributarios nacionales y los poderes tributarios municipales. A propósito de la Constitución de 1999, incorporó una nueva disposición, el artículo 180, que básicamente según la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia se incorporó para acabar con la tesis según la cual la reserva a los poderes nacionales, la reserva legislativa general a los poderes nacionales, no excluye al poder municipal. Yo intento debatir con el Tribunal Supremo de Justicia y pienso que es una interpretación parcialmente errada, básicamente porque los poderes tributarios de intervención del poder nacional sobre el poder municipal son expresos y suman más de 15 poderes de intervención en el poder municipal tributario por parte expresos y directos del poder legislativo nacional sobre el poder municipal. De modo que sostener que no hay una, no la reserva legislativa nacional, no tiene nada que ver con el poder legislativo municipal tributario, es un serio error. Y propongo su reconsideración básicamente sosteniendo que esa reserva, sí incluye la reserva tributaria que puede hacer de interferir en el municipio, no directamente implica la exclusión del poder tributario municipal, pero sí su poder de regularlo. Eso incluye el poder de excluirlo, como el caso de la entonces ley vigente, por en dos ocasiones excluyó el poder tributario municipal de las telecomunicaciones, de la actividad de telecomunicaciones, que por cierto una sentencia de la Corte contrarió a ese criterio sin declarar inconstitucional esa norma, lo que es extrañísimo y básicamente contra las fórmulas jurídicas que conocemos en Occidente sobre el control difuso de la constitucionalidad. Por último, creo que es importante señalar que discuto sobre algunos aspectos de la concepción del Tribunal Supremo de Justicia en materia de actividad indirecta sobre los hidrocarburos y el impuesto municipal, sobre las telecomunicaciones, sobre muchas concesiones públicas, incluso sobre la actividad petrolera de servicio que se presta en el agua, como en el caso del lago de Maracaibo, cuando la constitución es clarísima, es dominio nacional, dominio es la dominialidad, la reserva completa sobre el tema del agua en Venezuela corresponde al poder nacional, y eso no veo manera teórica ni práctica de convertirlo en interés jurídicamente considerado municipal, amén de varios otros argumentos que presento al respecto. Creo que vale la pena destacar que estudio un tema de dificultades muy serias en Venezuela, que es la determinación de qué normas debemos aplicar a la regulación tributaria municipal. Es decir, pregunta, ¿se debe aplicar la ley orgánica de procedimientos administrativos? ¿Se debe aplicar el código orgánico tributario? ¿Se debe aplicar las distintas ordenanzas que existen al respecto? ¿Se debe aplicar la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa que parcialmente regula el contencioso tributario? Todo esto se ha creado en Venezuela, una cosa que yo llamo el diablograma procesal tributario municipal. Es muy, muy complejo determinar las normas que aplican. Pero aún más, los propios municipios, si se estudian algunas de las ordenanzas de los municipios, por ejemplo, de Caracas, vamos a encontrar que las propias ordenanzas se contradicen entre sí. No solamente se contradicen claramente entre sí, sino que además crean interpretaciones absolutamente incomprensibles. Por ejemplo, separar los actos administrativos de los actos tributarios y con ello establecer distintas fórmulas de regulación. Es absolutamente incomprensible. Son temas que hay que abordar con urgencia, sobre todo este de la hiperfragmentación procesal tributaria municipal. Mira, interesantísimo todos estos temas y te comento que actualmente estoy atendiendo unos casos así e incluso extendiendo las invitaciones a las autoridades tributarias municipales para hablar también del debido proceso y la fiscalidad municipal. Porque es como que, mira, a mí no me importa el proceso siempre que pagues, ¿no? Entonces, eso viene a incrementar esa avidez, esa voracidad y esa depredación. Mira, son incontables las personas que cada mes tienen que cerrar su Santa María porque es simplemente imposible cumplir tanto con las labores formales como la parte, digamos, de pago. Y recientemente sale una sentencia de la sala político-administrativa que te la va a hacer llegar, mira, que pone de verdad a retar de verdad la justificación de esa sentencia porque nos la presentan únicamente como un criterio de autoridad sin justificación alguna. Entonces, esta obra tuya es, digamos, ideal en estos momentos en los cuales se necesita la inversión nacional, internacional, directa, en cualquier área. Porque, por supuesto, hay áreas más sensibles que otras, ¿no? Porque se solapan los servicios públicos, dígame el de petrolero, etcétera, pero cómo vamos a hacer si no hay una seguridad jurídica base para la cual la inversión diga, mira, sí, vale, apostamos a Venezuela, vamos con esto, pero si, como dicen por ahí, los municipios echan la burra para el monte, nadie va a venir para acá. Claro, fíjate, yo creo que el tema que plantea sobre el debido proceso, el derecho a la defensa es central. Primero porque las leyes, las ordenanzas municipales no pueden variar la legislación nacional sobre esos puntos porque estarían invadiendo algo que definitivamente todo el mundo está de acuerdo, que está reservado al poder nacional. No hay un poder legislativo municipal que pueda cambiar, variar, transformar las concepciones sobre los derechos y entre ellos el debido proceso. Y ciertamente, Roberto, a mí me preocupa y creo que al país en general que esa actividad municipal impositiva esté contrariando las posibilidades, yendo en contra de las alternativas de mejorar la situación económica de Venezuela, de trabajo, de inversiones, etcétera. De modo que creo que debemos ponernos todos a ayudar en el tema. Estamos no solamente como académicos, sino también como profesionales dispuestos a trabajar en el tema. Y por último, ¿sabes qué? Creo que me lo comentaste fuera de cámaras, como dirían los expertos en el tema, que atiende el tema del arbitraje en materia tributaria municipal. Ha habido dos o tres interpretaciones doctrinarias de queridísimos amigos expertos en el tema, de las cuales yo difiero. Y presento una nueva interpretación sobre la posibilidad de acometer el arbitraje en materia de distinciones, diferencias y controversias municipales tributarias. Y hago una distinta interpretación incluso del Código Orgánico Tributario al respecto y propongo algunas salidas al respecto, al igual que propongo algunas soluciones al tema del impuesto sobre la actividad económica al comercio electrónico, que es un tema que se debate hoy en el mundo y que recientemente en Estados Unidos acaba de salir en una muy interesante sentencia sobre la cual hago alguna mención. Yo quisiera, Roberto, agradecer profundamente, te has puesto a la orden para ser el canal, para acceder a este libro en Venezuela. Me gustaría oírte al respecto. Bueno, sí. Tú has visto que desde que inició este canal de cultura jurídica, no solamente en el área de derecho público, derecho administrativo, sino en todas las áreas del derecho, incluso uno de los que no maneja, la intención es otra que la de promover el pensamiento jurídico y la cultura jurídica. Y es en ese sentido, Humberto, que aquí en cámaras te digo, estamos a la orden para poder promover, difundir, recibir, tener los ejemplares que sean en físico. Tengo entendido y explícanos un poco cómo se puede comprar y si es necesario, como te digo, hacer actividades en las cuales se puedan entregar, se puede hacer un breve conversatorio y se entregan a la gente que los compra, ideal. Magnífico. Fíjate, el libro está accesible en todas las librerías digitales mundiales. Existe una dificultad para distribuirlo en Venezuela, la mayoría de estas librerías internacionales se les dificulta acceder a nuestro país por las razones que conocemos. Sin embargo, creo que tu canal sería un magnífico método para intentar elaborar una fórmula de que las personas en Venezuela que estén interesadas en adquirir el trabajo, pues lo adquieran a través de una fórmula, a través de ti o de tu grupo. Creo que sería una manera de agilizar esa posibilidad. Bueno, perfectamente. Vamos a habilitar, sea aquí abajo o en el botón de bio de nuestras redes sociales, cuando entren en culturajuridica.org, ahí habrá un botón que seguramente lo vamos a hacer con la portada del libro que una vez que lo actives, se puedan las personas poner en un formato los datos, etc. Y bueno, procederemos a llenar las listas y hacerles llegar cuando compran el ejemplar, se lo haremos llegar o en una actividad que seguramente va a ser muy concurrida en estos momentos. Porque te comento que esta obra cayó en una semana muy interesante. Creo que aviva diferencias anteriores que hay que con más criterios, de más avanzada, con más elaborado, podemos llegar a soluciones que satisfagan a todos, porque puede satisfacer al poder público para que sepan que aumentando la productividad general, nominalmente van a recibir más dinero y las personas van a poder tener mayor seguridad, certeza jurídica, que es lo que queremos en los negocios que hagan, cualquiera sea el índole. Puede ser una panadería, una peluquería, pero también una transnacional en materia petrolera, investigación, perforación. Esa es la idea. Sí, por último, te comento una cosa que creo que es interesante para nosotros los profesionales. Como muchos de ustedes dedicados al tema pueden saber, los municipios han intentado cobrar el impuesto municipal a los profesionales de diversas índoles, abogados, contadores, médicos, odontólogos. Bueno, lo cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia ha venido confirmando permanentemente el mismo criterio que se sostenía antes del 99, es decir, bajo la vigencia de la Constitución del 61, que los profesionales, la actividad profesional es de naturaleza civil y por eso no está sujeto a este impuesto. Pero lo interesante de saber es que también oficinas multiprofesionales que se dedican donde hay economistas, abogados, contadores, expertos en diseños, etcétera, tampoco pagan ese impuesto sobre la renta y tenemos bastante actividad o sentencias judiciales que así lo confirman. Y eso creo que es muy interesante para nosotros los profesionales como un elemento que conservamos intacto. Así es, así es. Y no solamente las profesionales. Me vino a la mente cuando exponías esa lista de profesiones, el tema, por ejemplo, de la aeronáutica civil, el transporte internacional de personas, ¿no?, a vía aérea. Tienen un tratamiento especial y en sus declaraciones, digamos, sobre la tributación, dice, de cómo afecta nocivamente una tributación excesiva en el desarrollo de la economía. Entonces, lejos de ayudar, lo que hace es entorpece y por eso es que hay que poner una lupa con bastante, digamos, claridad de qué es en realidad lo que deseamos. Cobrar por cobrar en sí mismo a expensas de la economía en general o simplemente poner una visión en que todo el mundo eleve su capacidad de hacer negocio. El tema del transporte aéreo es muy interesante porque cae sin duda alguna en el debate que yo planteo. Es decir, estando algunas áreas del transporte, incluido el transporte aéreo, su legislación reservada al Poder Nacional, se pregunta, ¿eso excluye al Poder Municipal o no? Bueno, mi respuesta es, yo creo que el Poder Legislativo al tener esa reserva, al poder legislar sobre esa materia, tiene el poder de intervenir sobre el Poder Tributario Municipal. Y, claro, hay otra pregunta sobre la cual debato. ¿Qué pasa cuando el Poder Nacional es silente aún teniendo esa reserva respecto del Poder Tributario Municipal? Bueno, en mi criterio, no puede, ante el silencio, cobrar el impuesto municipal debido a el principio de legalidad tributaria y el principio de subordinación del tributaria municipal al Poder Nacional. Bueno, Humberto, bienvenida a esta nueva obra. Qué bueno estos aportes. Yo sé que apenas estamos empezando una nueva fase en repensar la fiscalidad en momentos tan interesantes. Y, bueno, contaremos con ella y con tus agradables y siempre precisas informaciones sobre el tema. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Y cuenta con mi humilde servicio al respecto. Chao, cuídate.